El señor Alonso decía que solo nos preocupa Luzguera. Yo le pregunto al señor Alonso porque el señor Alonso llevó escuelas, la legislatura pasada, y todavía no he tenido la oportunidad de hablar con él absolutamente nada. Pero se ve que no le preocupó que 8 de 12 escuelas no cumplen la legalidad, eso no le preocupó. Tampoco le preocupa al señor Alonso que nos encontráramos contratos importantísimos, como el de mantenimiento o el de alimentos pasados, pero de la legislatura anterior, de tipos de barcina. Para importarle lo público al señor Alonso tanto como le importaba en la anterior moción, pues tampoco trabajo mucho para ello, señor Alonso. Eso fue lo que nos encontramos y usted lo sabe. Es que renovar los contratos es lo mínimo que se le pide a un concejal. Bueno, pues tampoco lo hizo.